Comercializada desde 1981 y a través de cuatro generaciones como Dodge, en 2010, Ram dejó de ser solo el nombre de una pick-up para convertirse en una nueva marca del grupo Chrysler, Ram Trucks. Ram continúa siendo una de las pick-ups más sofisticadas y deseadas entre las full-size norteamericanas, un segmento donde compite con otros peso pesado como las más grandes de la serie F de Ford, que es la líder del mercado estadounidense, pero también con las tallas XL de General Motors y también con las norteamericanas pero de origen japonés como la Nissan Titan y la impresionante Toyota Tundra. La cuarta generación Ram fue lanzada en 2009, pero hasta el momento no llegó a la Argentina, donde hasta hace poco tiempo continuaba la venta la tercera serie. Sin embargo, se comenta que a mediados del año que viene el nuevo modelo finalmente estaría llegando al país e incluso podría sumar una versión 1500 con motor naftero. Se trata del nuevo propulsor V6 de 3,6 litros denominado Pentastar y en este caso con 305 caballos de fuerza acoplado a una moderna caja automática de ocho marchas que aprovecha al máximo su rendimiento en cualquier tipo de utilización. Por su eficiencia, esta mecánica consume un 20% menos de combustible que el antiguo motor 3.7, pero para lograrlo se implementaron además interesantes recursos como la reducción de peso y el sistema Start and Stop, que apaga el motor cuando el vehículo se detiene. También incorpora neumáticos de baja resistencia y una grilla frontal inteligente que puede reducir la entrada de aire manteniendo estabilidad térmica y mejorando la aerodinámica general. Al país llegará en versión de carrocería Crew Cab, es decir, una auténtica doble cabina con puertas posteriores de tamaño completo y plazas traseras aptas para adultos de cualquier talla. Así lo permite su extensa distancia entre ejes de casi 3,6 metros, mientras que la carrocería mide un total de 5,9 metros. La Ram 1500 3.6 tiene una capacidad de carga de 730 kilos y puede remolcar trailers o vehículos de hasta 2.600 kilos. Por su parte, la Ram 2500, que en su versión Crew Cab de caja corta ya supera los 6 metros de largo, llegará con el nuevo motor turbodiesel Cummins de 6 cilindros y 6,7 litros, que representa el 84% de las ventas de Ram. Este propulsor desarrolla una impresionante potencia de 350 caballos y un torque máximo descomunal de 90 kilogramos, con el mencionado motor a apenas 1500 revoluciones por minuto. Un verdadero despliegue de fuerza que le permite ofrecer una capacidad de remolque de 5,3 toneladas en la versión 4x4. Dependiendo de cada variante, este impulsor puede combinarse con caja manual o automática, ambas de 6 velocidades, mientras que la versión es 4x4, incluye caja reductora. Puertas adentro, la nueva Ram muestra un habitáculo realizado con materiales funcionales, pero de muy buena percepción de calidad. De acuerdo a la versión, puede tener climatizador automático, calefacción de asientos en plazas delanteras y traseras, butacas eléctricas, autos ventiladas, navegador satelital y un sofisticado equipo de audio de gran poder con pantalla táctil y disco duro de 30 GB. En materia de seguridad, tampoco se priva de nada. Tiene frenos con ABS y distribuidor de presión, airbags de inflado en etapas, control de estabilidad ESC con control de trailer, asistente de arranque en pendiente, ganchos de sujeción infantil, etc. Aunque por el momento no hemos podido manejarla, la nueva Ram ha ganado en materia de confort de marcha con una suspensión trabajada para ser eficiente en diversos tipos de terreno. También se ha mejorado su dinámica en ruta, la dirección ahora es eléctrica y algunas versiones incluso ofrecen una suspensión neumática de altura variable. Aunque en Estados Unidos se ofrece con una gama casi infinita de versiones con numerosas combinaciones mecánicas, de carrocería y estéticas, aquí la oferta será acotada pero suficiente para contentar a los amantes del diésel o aquellos que prefieren los motores nafteros de baja sonoridad y ausencia de vibraciones. La nueva Ram se produce en la planta mexicana de Saltillo y desde allí llegará a la Argentina mediados de 2013, fecha tentativa de presentación, aunque todo depende, claro está, de los procesos de homologación y de los vaivenes en el comercio bilateral con el país azteca.